Esta piedra que un joven lanzó sobre el portón de esta vivienda ubicada en el barrio Las Delicias en el municipio de La Paz sería el detonante por el cual un hombre en un aparente acto de intolerancia agredió con arma de fuego a varios menores de edad Denuncio el acto de intolerancia que se hizo contra mi hijo Jorge Alexander Masbar Ramírez a manos del señor Heiner Géneco Entonces cuando él la tira nos atesamos a correr y una señora de ahí vecina le dice que nosotros no habíamos hecho que era el muchacho que iba corriendo y él ciegamente no prestó atención no sé si andaría drogado o algo y nos agarró por el parque y allá se baja de la moto y me empieza a apuntar con la pistola tratándome de hijo de puta que quien fue el triple hijo de puta que tiró la piedra que tal y cuando él me apuntan con la pistola él la rueda hacia la derecha y hace un tiro entonces se baja de la moto y empieza a patear a mi hermano y después la coge contra el otro compañero y él va así normal hablándole y después lo enciende a patadas y él le mandó tres con la arma le mandó tres veces Mi hijo está bastante delicado tiene bastante dolor en el abdomen y en la parte de atrás de la espalda lo golpeó lo pateó a patadas lo levantó hacia arriba cuando el niño mío descansó lo volvió a golpear o sea le daba patadas fuertes